Las autoridades de salud confirmaron lo que se venía sospechando. Nuestra provincia tiene uno de los índices más altos de embarazo en adolescentes. Con esa noticia arrancó la conferencia de prensa que organizó la Dirección de Salud de Pasasa. El Estado ecuatoriano ha puesto en marcha esta nueva política debido al alto índice de embarazos en los adolescentes, a la disminución notable de planificación familiar dentro del hogar y al difícil acceso a los medios de información sobre temas de sexualidad, planificación, prevención de enfermedad de transmisión sexual, sobre todo de los adolescentes. Es por eso que se ha iniciado este programa a nivel nacional y sobre todo en la provincia de Pasasa, en donde nosotros como trabajadores de salud de aquí de la provincia podemos certificar el alto índice de embarazos en adolescentes que existe en nuestro medio. Es por eso que nosotros tenemos que difundir a la población sobre todas las actividades que estamos haciendo en relación a este programa. También se pronunció un representante delgado municipal del Cantón Mera, informando los planes que se están implementando en esta jurisdicción para disminuir el embarazo adolescente. Nosotros conscientes del grave problema que tiene la provincia de Pasasa, el alto índice de embarazo adolescente, de igual forma el alto índice de abortos que hay en la provincia, nosotros hemos querido llegar y con esto contestar también la pregunta de algunos compañeros de los medios de comunicación. Nosotros a través de nuestros talleres de teatro, a través de nuestros jóvenes, que pues son pioneros, cabe rescatar en la provincia en este tema de teatro, vamos a hacer una campaña durante todo el transcurso de esta semana en las diferentes instituciones educativas, escuelas y colegios de la ciudad, para que puedan reflexionar acerca del tema del embarazo prematuro, acerca del embarazo juvenil y también acerca del aborto. Nuestros talleres de teatro, nuestro grupo de teatro, se enfoca en este tema, la prevención del embarazo y también hacerles conocer a las niñas y niños, por supuesto que dentro del ENIPLA se contempla ya que los jóvenes, los hombres, seamos corresponsables acerca del asunto del embarazo. Por su parte, el director de Educación informa que la educación sexual, como está dentro de los programas curriculares de los establecimientos educativos, pero además se han hecho otras acciones. Nosotros hemos realizado campañas de sensibilización dentro de los establecimientos educativos, se han dado charlas, se han hecho sociodramas, se han hecho entrevistas con los padres de familia, creemos que este es un problema de carácter social, el alto índice, como dice el doctor Vivos, es elevado tanto al igual nacional como aquí en la provincia de Pastaza. Nosotros, como distrito, tenemos la obligación de socializar como un eje transversal dentro del sistema educativo lo que es la educación sexual entre niños y adolescentes. Por esta razón, en este día es que se conmemora el día mundial, como el día de mañana, el día mundial, donde niños y adolescentes se han dado. Buscamos la voz de los jóvenes acerca del tema delicado. Sus reflexiones son interesantes. A ver, o sea, acerca de eso yo pensaría que también es por la falta de comunicación entre los padres, la falta de orientación en el colegio. Todo eso yo creo que es lo que implica para que nosotros no tengamos, digamos, de algo de qué, un conocimiento de eso. Nosotros no tenemos conocimiento, simplemente tenemos curiosidad. Y es lo que nos impulsa a hacer cosas así de jóvenes, que nos atrevemos a cualquier cosa. Conversamos con una adolescente suiza para saber su punto de vista. Otra adolescente reflexiona del por qué los jóvenes a corta edad inician su vida sexual. Yo pensaba que fuera malo, porque, digamos, todo para ella es el rato donde no piensa en nada, no piensa en los papás, solo como ella está en la mente de ella, dice que eso es breve y no va a pasar nada. Y como todavía es una niña, no sabe los métodos y nada de eso, entonces ella piensa que no va a pasar nada. Y con el pasar del tiempo es que se está metiendo en un problema bien grande, porque es algo que ella no va a poder atender, y por eso hay esas cuestiones de los abortos. En lo primero eso, porque piensan que los papás les van a pegar, les van a botar de las casas, no es así. Simplemente, si el papá le ve con buen sentido, le ha de perdonar, y claro, no. Si no, es de eso de que empiezan a hacer los abortos y todo eso. Esto nos sirve para reflexionar sobre la urgencia de concientizar a nuestros jóvenes para revertir la cantidad de embarazos no planificados en adolescentes de la Amazonía. Sonovisión es noticia.